Bueno, de acuerdo a los comentarios que me han hecho sobre el programa, con justa razón de que no me, que me salí del, para andarme emocionándome de más con lo prehispánico, ven que me salí de la ruta de las fechas, hoy estamos a 30 de marzo, entonces nos correspondería ya hablar del barroco del 18 y vamos atrasados con las dos, con dos sesiones. Entonces, dentro de la conquista espiritual y los conventos de evangelización y el inicio de las catedrales, nos faltó ver de la segunda sesión lo correspondiente a los conventos agustinos, que hoy voy a terminar con eso, vamos a ver el inicio de las catedrales con el inicio de la riqueza del barroco del siglo XVII. La próxima sesión, que es el 6 de abril, ¿no qué? ¿Sí estoy bien? ¿El 6 de abril? Sí. Para hablar ya del barroco como tal y el 6 de abril empezar a hablar del siglo XIX, para luego ya alcanzarlo con el 27 de abril y concluir con algunos de los más importantes, recientes lenguajes de la arquitectura, desde el punto de vista como patrimonio artístico, es la intención del curso. Entonces, habíamos comentado también que para recuperar el programa, a partir de hoy nos quedáramos más tiempo, los que quieran y puedan, que era una de las opciones, porque extender el curso o venir después de Semana Santa sin costo alguno, ni mucho menos, pues era problema por cuestiones de espacio aquí del museo, ¿no? Sí, es el mismo programa, ¿estamos bien? ¿Estoy bien en el programa? Sí, porque es el que se publicó en la página del museo. Bueno, entonces, continuando con el tema de lo que nos quedamos y repasando rápidamente los conceptos, hablamos de una arquitectura de la evangelización como el primer documento del patrimonio artístico-arquitectónico de lo que hoy es México. Mencionamos la llegada de aquellos tres primeros frailes franciscanos y aquellos flamencos, mencionamos a Pedro de Gante como el arquitecto artífice de estos nuevos barrios o parcialidades, donde se levantaron las capillas abiertas o capillas de indios. ¿Qué es una capilla abierta? ¿Qué es una capilla de indios? Entonces, acuérdense, ahorita vamos a ver un caso más, es un espacio abierto al frente en un gran atrio y de este lado, donde está el presbiterio, en donde el sacerdote celebra, puede ser, vimos la capilla real de Cholula, que es tipo mezquita, luego les puse la de Tlaxcala, que es un pórtico, luego les puse la de Tlalmanalco, que es pórtico más presbiterio, es decir, está el presbiterio más un pórtico al frente o al revés, está un pórtico al frente y atrás está un presbiterio. Hoy vamos a ver ejemplos de sólo el presbiterio, no hay más que el presbiterio, y que esta clasificación de las capillas de indios, como le llamaron originalmente el propio Gante, que le llamó San José de los Naturales, capilla de San José de los Naturales o capilla de indios, en el siglo XX les mencioné que fue Luis McGregor, en la década de los 40, y don Manuel Tuzán, quienes propusieron el término de capilla abierta para entender mejor este espacio, y es como se estudia actualmente la capilla abierta. Yo no me voy a meter en esto, si no, nunca acabaríamos. Hay un interesante trabajo de Benito Artigas, Juan Benito Artigas, Capillas abiertas, aisladas de México. Fíjense, lo repito, Juan Benito Artigas, Capillas abiertas, aisladas de México, en donde publicado en 1979 por el INA, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el arquitecto Benito Artigas lo que encontró fue que en su libro, digo, encontró para su libro, capillas que sólo eran las capillas, no hay convento, como fue precisamente las cuatro famosas capillas de Atzacualco, Moyotlan, Teopan y Cuepopan, las cuatro parcialidades o barrios que les mencioné y que tuvieron nuevos nombres de San Sebastián, Atzacualco, Santa María, Cuepopan, San Pablo Teopan y San Juan Moyotlan. Estos cuatro varios o parcialidades que cada uno tuvo su capilla y que les puse una reconstruida, que es la de San Pablo Teopan, que la hizo el arquitecto Miguel Celorio, que les mencioné que fue el primer director del Museo Nacional del Virreinato y que es el único documento reconstruido de lo que fueron las capillas abiertas. Luego mencionamos las capillas posas, que eran para posar, para hacer las procesiones, les puse las de Huejotzingo, les mencioné que las más bellas que se conservan en pie son las cuatro de Huejotzingo, y las cuatro de Calpan, pese a que una de Huejotzingo fue brutalmente saqueada, haberle robado así como rebanado todas las esculturas, se ve que eso fue con maquinaria especializada, que le robaron las esculturas de una de las capillas, son las mejores conservadas, y que esas cuatro capillas que se encontraban suponiendo que el libro es el atrio, una en cada esquina, eran para procesiones, para ritos pequeños, no misa, para evangelización, para cristianización por sectores, niños, adultos, casados, solteros, que es uno de los grandes aportes a la arquitectura no hispana, la capilla abierta y la capilla de indios. Y las tres congregaciones que llegaron, que mencionamos que fueron los franciscanos, los dominicos y los agustinos, y nos faltaron ver ejemplos de arquitectura agustina. Y también mencionamos, repasando todo esto, que cada congregación presenta sus elementos decorativos para que el indio se fijara en qué congregación es. El franciscano pone el cordón franciscano, que lo utiliza como un cordón de castidad, ya ven que el franciscano viste con un hábito café, con capucha, y que, bueno, no que traiga la capucha puesta, pero trae un cordón blanco con nudos, que es el símbolo de la castidad. El dominico trae un rosario amarrado en la cintura. Entonces, además del escudo franciscano, que son cinco llagas como se los mostré, que eran dos de los pies, dos de las manos y una del costado, el dominico utiliza el símbolo de cuatro flores de tréboles vista en los puntos cardinales que simboliza que el evangelio va a todas partes. El agustino, que lo vamos a ver ahora, utiliza un cinturón pequeñito negro, como cinturón de castidad, con todo y broche, y su escudo, el escudo de San Agustín, es un corazón con tres clavos y un sombrero de obispo, un sombrero de estos como de película italiana de obispo, que le cuelgan unas borlas en la parte de atrás, porque Agustín era obispo, San Agustín era obispo, bueno, obispo de Tagaste. Entonces, ven que era provincia africana de lo que hoy es, ¿cómo se llama este país? Libia, en lo que es Libia, Antigua Tagaste, de ahí esa zona era San Agustín, era obispo. Entonces, los agustinos que llegaron en 1533 a Nueva España, son agustinos directos, aunque no hay una fecha exacta, se discute la fecha fundacional de los agustinos como una de las congregaciones más antiguas de la iglesia, siguiendo al padre Agustín, así de sencillo, a San Agustín, y que no hay una fecha así exacta, pero, pues obvio, después de la muerte de San Agustín, se habla de los primeros frailes eremitas, es decir, frailes que se salían de la zona urbana para empezar sus primeras prédicas. De esos frailes, que en España están en las universidades como profesores y como teólogos, son los que vienen también a evangelizar. Son las tres grandes congregaciones que van a seguir el programa conventual de construcción y que es nuestra primera arquitectura como tal, la primera arquitectura de lo que hoy es México, es una arquitectura religiosa de los conventos, de estos magnánimos conventos, con estas extraordinarias construcciones, que muchas siguen en pie, funcionando con la misma actitud de servir, donde en algunos de ellos hay frailes. Me preguntaban la vez pasada en cuáles había frailes y en cuáles no, dije, híjole, no quiero mentir, porque no sé decir en cuáles sí y en cuáles no, donde sí sé que están los frailes franciscanos es, por ejemplo, en el convento de San Gabriel de Cholula, ahí siguen, todavía hay frailes franciscanos, ahí viven, ellos presumen con mucho orgullo nunca haberse salido ni en los tiempos de Juárez, cuando la expulsión de muchas congregaciones, cierre de iglesias, la persecución cristera, que no se dio tanto en Puebla, se dio más bien en el occidente, en el Bajío y en Jalisco, presumen nunca haberse salido de su convento de San Gabriel. Por ejemplo, aquí, ahorita vamos a entrar a los documentos agustinos, pues ya no están los frailes agustinos, ya son iglesias cedidas al clero secular, por una serie de historias, inclusive desde los tiempos virreinales, pero estos frailes, también mencionamos cómo venían muchos de ellos como arquitectos, escondidos como frailes, había fuertes vocaciones para la evangelización, tenemos en cuenta que España está viviendo un tiempo glorioso de descubrimiento y conquista de tierras, con el prodigio que la rena Isabel da a la ordenanza de que se evangelicen, con toda esta filosofía medieval que se transmite hacia el Renacimiento, que el Renacimiento entra tarde en España, de la evangelización, y construir conventos al estilo España, al estilo Europa, pero con esa parte frontal del atrio, con la capilla abierta, más las capillas pozas, más una cruz al centro, o la cruz arterial, todos estos elementos que vienen a conformar ese programa tan extraordinario, conventual, que quién lo hizo, bueno, fueron los franciscanos los primeros, pero el artífice, el ideólogo, el arquitecto, pues ahí está un gran enigma, a lo mejor alguien ya lo está investigando, a lo mejor un día se sabe, si no es el día del juicio lo sabremos, bueno, quién fue, pero ahí está ese magnífico programa conventual que siguieron los dominicos, que llegaron en 1526, y luego los agustinos en 1533, pues cada uno presenta sus características artísticas, estilísticas, arquitectónicas, y quiero mencionar uno de los más extraordinarios conventos, de los agustinos, ellos se expandieron, cuando llegaron, como quien dice, ya estaba la repartición, y se fueron hacia la zona otomí, del actual estado de Hidalgo, luego en las faldas del volcán Popocatépetl, un sector que no había sido evangelizado por los franciscanos, se fueron ahí, a esa zona del estado de Morelos, se expandieron hacia la zona de Michoacán, hacia Michoacán, Guanajuato, donde los franciscanos no habían llegado, porque los dominicos se escogieron, como les mencioné de preferencia, se fueron hacia la zona de Oaxaca, Chiapas, los franciscanos se fueron hasta Yucatán, y los agustinos, al ver que no había mucha presencia en estas zonas, por eso es que se fueron hacia la zona frontera, frontera de lo que hoy es el estado de Michoacán y Guanajuato, a evangelizar indios, por un lado, llamados chichimecas, el náhuatl o bárbaros, y por otro lado, a los pacíficos indios tarascos, que no eran pacíficos, eran muy duros con los mexicas o aztecas, pero con los españoles fueron muy pacíficos. Entonces, el celo evangelizador de estos frales agustinos, en estas zonas principales que he mencionado, ven que les recomiendo el libro de Robert Ricard, donde viene el mapa, que sigue siendo una biblia para el estudio de la evangelización, llegaron a esta zona, en el actual estado de Guanajuato, en un pueblo en donde, pues realmente no existía, aquí se acababa la frontera de lo que le llamaban, la zona, por los mexicas o aztecas, que quisieron conquistar la zona de los purépechas, o mal llamados tarascos, le pusieron que aquí empezaba la zona chichimeca, y por cierto, atrás de este monumental convento, hay una de las principales obras hidráulicas de la colonia, a los que les interesan estas cuestiones ingenieriles, de obras no religiosas, de crear una laguna artificial, la laguna de Yuriria, precisamente, porque el pueblo se llama Yuriria Punduaro, porque adelante está el lago de Quitseo, un lago natural, ya dentro de la zona purépecha, eso ya es Michoacán, pero vemos una gran unidad estilística, de hecho, el convento que vamos a ver ahora, se parece mucho al convento de Yuriria, perdón, de Quitseo, y ahí hay un arquitecto, un arquitecto llamado Pedro del Toro, que no era fraile, sino expresamente un arquitecto, que trabajó para los agustinos, un español, y el emprendedor Fray Diego de Chávez, que fue un entusiasta evangelizador de la zona, y que se le atribuye, no la obra arquitectónica, sino el espíritu emprendedor, de hacer dos extraordinarios y magnánimos conventos, de los frayes agustinos, en estos pueblos. Entonces, este es el famoso pueblo de Yuriria Punduaro, digo famoso, porque allá en la zona es muy famoso, la gente nada más le dice Yuriria, y como pueden darse cuenta, pues se ven otra vez esos elementos, fuertes, de tipo castillo, de tipo fortaleza, mencioné la vez pasada, la cuestión teológica para entender esto, en la España de la época, las tres iglesias, la militante, la purgante y la triunfante, el bautizado, el confirmado, es miembro del soldado, es soldado de Cristo, del ejército de Cristo, los vivos, confirmados y bautizados, forman parte del ejército de Cristo, esta es la nueva iglesia militante, una Jerusalén celeste a mil años, una Jerusalén celeste que se aterriza en una Jerusalén, en esta tierra, y ahí debe de estar el testimonio para la evangelización, y los agustinos, ni son tan ostentosos, ni tan elegantes como los dominicos, pero tampoco son tan sencillos y austeros como los franciscanos, vamos a poner los que están en un punto intermedio, en sus construcciones, pero pues como los magníficos conventos de la zona del Valle del Mezquital, como Actocpan o Izmiquilpan, que son unas fortificaciones, unos muros impresionantes, como unas bóvedas de cañón, como vamos a ver aquí, que pues lo que buscaban era precisamente que esto durara mucho tiempo. como podemos ver en la parte lateral estos contrafuertes que se ven del lado derecho, estas estructuras, estos muros, no le hagan caso por favor donde está el farol de la parte de atrás, que es una capilla anexa en el segundo tercio del siglo XVIII, de otro estilo completamente y no era original, pero si ustedes se fijan, siguen poniéndose las almenas que son muy diminutas, que son elementos decorativos, precisamente para expresar esta iglesia militante como si fuera un castillo, con la composición de la planta interior de una iglesia, un templo, con el claustro del convento en forma cuadrada, con las grandes extensiones que tenían hacia atrás con las huertas, pero los frailes agustinos piensan en esa Jerusalén terrestre a mil años, y más que los dominicos y más que los franciscanos, sus conventos por eso tienen estas estructuras fuertes constructivamente hablando. Hay un detalle, los agustinos no utilizan torres campanarios, cosa que sí utilizan los dominicos y los franciscanos, ¿por qué? por humildad, punto. Y también para diferenciarse, para que los indios reconocieran un convento, además de los símbolos, arquitectónicamente cuando vas y de momento ves un convento de estos y no sabemos, dices hay un convento del siglo XVI, tiene espadaña, es agustino, punto. Así de fácil, salvo en Yucatán, en algunos ejemplos, allá en Maní, hay cómo se llama el otro, Motul, que hay unos conventos que tienen unas pequeñas espadañas, pero se ve que no son agustinos, casos muy extremos, como el caso de Yucatán. Vean la parte de atrás, lo que eran las huertas, hoy convertido en un jardín, podemos percibir el ábside redondo, con esos dos contrafuertes, y vean las estructuras de lo que son, las partes de atrás, de lo que eran las salidas hacia las huertas, estos tremendos contrafuertes, sosteniendo las estructuras castillejas, nos puede recordar bastante al famoso Paulacio de Cortés en Cuernavaca, que es un verdadero casacastillo de la época española, del bajo medievo, repito, en pleno renacimiento, pero con una ideología del bajo medievo, vean un detalle de lo mismo, de lo que queda, de lo que eran las salidas, hoy está eso cerrado, hacia las huertas, las dos estructuras de estos contrafuertes, voy a repetir el término, que son fuertes para resistir el empuje de la bóveda del interior, como ahorita lo vamos a ver, vean si le vamos dando la vuelta, está en muy buen estado ahora de conservación, las estructuras, como estos contrafuertes en tres tramos, el primero donde está la palmera que se ve más grueso, luego el segundo, luego el tercero, y para quitarles pesadez, como forman estos arcos, no tienen la función de un arco botante, o un ar botante, de tipo gótico, por donde escurre el agua, y salva, como en las catedrales góticas, naves, no, aquí está sosteniendo el empuje de una fuerte bóveda de cañón, en la parte interior, y la portada, es toda una decoración simbólica, renacentista, que ahorita vamos a ver cómo se parece a la de Acolman, Estado de México, esto nos habla de un posible programa teológico, porque Diego de Chávez, hasta donde tengo información, no anduvo en el altiplano, con los indios nahuas, allá cerca de Teotihuacán, su trabajo evangelizador fue en esta zona, y si vemos ahorita un detalle, nos vamos a dar cuenta, de la extraordinaria decoración, que les estoy mencionando, vean el pórtico de peregrinos, que es el pórtico de peregrinos, es el pórtico de entrada al convento, aquí, hasta ahí puede llegar el indio, que está siendo evangelizado, o el feligrés, no puede entrar a la clausura, por eso es claustro, cerrado, clausura, y aquí, ¿por qué de peregrinos? porque aquí llegaban los indios, ahí dejaban comida, o les daban comida, o intercambiaban, o querían saludar, platicar con algún fraile, que los defendiera, de algún español, o cosa por el estilo, y en la parte de arriba, la celda del padre prior, o del padre superior, que da, esto era el atrio, y convertido en una plaza, y podemos ver, arquitectónicamente, que por dentro, pues tiene una bóveda, no tengo una imagen, pero tiene una bóveda de cañón, con crucería, por eso tiene esos leves contrafuertes, porque la crucería ayuda a sostener la bóveda, pero muy estilísticamente, van recortando los arcos, ya vieron, en estas formas, como si fueran, esos hilos de baqueta, que les mencionaba, de influencia del gótico, o hispano flamenco, de todas estas bordados, y costuras, gobelinos, o estos tapices, que venían de Flandes, que tanta influencia tuvieron, en la decoración arquitectónica, en España, y luego vamos a ver, una rica decoración, se acuerdan que les mencioné, los estilos, el renacimiento, el plateresco, porque parecen trabajos de plateros, las influencias árabes, en este caso, como el mudéjar, con el alfis, especialmente, y el tequitqui, que era cuestionado, por Constantino Reyes Valérez, en 1978, al decir, es que tequitqui es Nahual, precisamente, cómo lo vamos a aplicar, en una portada, como esta, que es, pues, ni siquiera es purépecha, fue hecha por mano, de obra de indios, bárbaros, que decían, que no estaban en policía, seminómadas, y aquí podemos percibir, que es una fachada, con elementos renacentistas, como es el arco, de medio punto, las dos columnas, para poner, santos, con todo y cartelas, que hay una inscripción, en las mismas, en el segundo cuerpo, vemos unas esculturas, que ahorita vamos a ver los detalles, y que representan, luego, estas flores, que salen como de un corazón, en la parte de arriba, una decoración de un santo, que ahorita vemos, que es San Agustín, y en la parte de arriba, las almenas, para darle esta estructura, de castillo, de fortaleza, y del lado derecho, podemos percibir, el arranque de la espadaña, es decir, no es torre, para el campanario, si vemos un detalle, de esta extraordinaria portada, podemos percibir, vean, en el doble arco, casetones, con decoraciones florales, esos cuadritos, de origen italiano, renacentista, en las esquinas del arco, aparecen dos medallones, en donde vemos, al estilo, otra vez, renacimiento italiano, que salen unos ángeles, y entre columnas, que podría ser la base, si esto es la base, de un candelabro, de un cáliz, bueno, la columna en sí, desde el capitel, hasta la base que lo sostiene, que es el zócalo, con estas decoraciones, de influencia plateresca, de los plateros italianos, que les mencionaba, luego vemos unas cartelas, que son alusivas, a la construcción, precisamente, de este magnánimo convento, en la portada de su iglesia, que fue lo último que se hizo, y en la parte alta, vemos a unas, pues más que cariátides, cuando son hombres, son atlantes, cuando son mujeres, son cariátides, es decir, cuando la columna, sostiene, con figura humana, se le conoce, como cariátide, si es mujer, o atlante, si es hombre, aunque el término cariátide, expansivamente, es válido, en este caso, vemos estos pequeños atlantes, que sostienen unos canastos, y al lado, respectivamente, en los extremos, se ven muy planos, unos cuernos de la abundancia, de origen romano, entonces, todo ese renacimiento, ¿de dónde sacaban estas ilustraciones, los frailes? Pues de los libros, que ellos traían, de sus libros de horas, de biblias, ricamente dibujadas, donde ellos escogían, más las influencias, de lo que ellos sabían, de la época, es como escogían, este tipo de decoraciones, vemos que la pequeña, perdón, antes de eso, al centro, hay tres personajes, ahorita lo vamos a ver, es el niño Jesús, que está acompañado, por ángeles músicos, y luego, el arco, de medio punto, perfectamente renacentista, como el arco, de la entrada, con pequeños casetones, que es el arco, que da luz, hacia el coro, ya a los lados, de forma muy plana, y saliendo de unos corazones, unos indios, que inclusive traen arco, y flecha, no sé si los alcancen, a distinguir, el detalle del indio, que trae arco y flecha, para terminar, en la parte de arriba, con San Agustín, con su tiara de obispo, su báculo de obispo, sosteniendo, una construcción, alusivo, a su ciudad de Dios, y si ustedes se fijan, en el segundo, cuerpo, y el tercero, donde está San Agustín, las composiciones decorativas, son bastante planas, entonces, aquí está el cuestionamiento, de por qué llamarle tequitqui, con el término náhuatl, algo que no fue hecho, por indios, de estirpe, náhuatl, o náhuatlacos, en su hablar, pero bueno, a nosotros nos importa, aquí es como patrimonio artístico, esta extraordinaria riqueza decorativa, vean el detalle, qué santos son, pues, inclusive, ahí en las cartelas, nos dice el nombre de los santos, son San Pedro, y San Pablo, que se pone de moda, en el renacimiento, italiano, poner entre columnas, en muchas iglesias, recibir al feligrés, con los dos principales apóstoles, uno, pues, nada menos que San Pedro, el que estuvo al lado de Cristo, ¿verdad?, el más férreo de sus apóstoles, y Pablo, San Pablo de Tarso, que no conoció a Cristo, el persecutor de cristianos, pero que se incluye dentro de los doce, entonces, como pilares de la iglesia, están estos santos, dentro de este nicho, pues, más que nicho, es un, en la parte de arriba, lo que está cubriéndolo, se llama docel, con decoraciones, pues, fíjense cómo es como un entretejido, esto es una fuerte influencia del gótico hispano flamenco, y en la parte de abajo, el pedestal, en donde está sostenido, pues, aunque está muy maltratado, si se fijan en el del lado izquierdo, que lleva una cara de ángel, que está sosteniendo a muy buenas esculturas, de ambos santos, y luego, en textos latinos, las cartelas alusivas a los santos, vean en la parte superior, al niño Jesús, ahorita me regreso, están tres personajes, vean qué hermoso pequeño pórtico, ricamente adornado, como si le cayeran unas borlas, ahí está la influencia dentro del renacimiento, como al mismo tiempo, lo hispano flamenco, pero atención, alcanzan a percibir el famoso alfis, ese recorte que les mencioné, de las mezquitas, que después del arco, se hace un recorte hacia los lados, sube y se cierra, y que en las kivas, que están en las mezquitas, es donde se guarda el Corán, y que luego pasó como elemento estilístico, religioso, o de elegancia, dentro del arte español, allá hay un ejercicio de todo, allá hay renacimiento, arco de medio punto, hay influencia hispano flamenca, dentro de estas decoraciones, que acabo de mencionar, y luego hay influencia mudéjar, dentro de la composición de los tres alfis, que cada uno de los arcos tiene, de los ángeles músicos, uno trae una guitarra, el otro trae un flautín, y el niño Dios, bueno a lo mejor el niño Dios, no le quedó nada bien en la cara, sobre todo el escultor, pero no importa, aquí la cuestión del niño Dios, vestido con un jubón, este traje de niño, le sustituyen una pelota por el mundo, que viene inclusive fajado, con unas tiras, el símbolo de la cruz, que sostiene el niño Jesús, el símbolo del mundo, bueno ven que le pusieron una paloma, a mí pues cuando vi esto, hace ya pues algunos, más de diez años, esa paloma ahí, me desconcertó, después me explicaron la razón, espanta a las palomas normales, ya alguien les ganó el lugar, entonces ya no se paran ahí, ya por eso está la paloma, esa es la razón por la cual está, bueno aquí acercándonos, podemos ver el recorte del alfis, ahí están unas rosas, símbolo de la nueva vida de Cristo, la concha pues que es el símbolo del autismo, de la salvación, pues el niño no le quedaron muy bien los ojos al escultor, seguramente algún aprendiz de las nuevas técnicas europeas, pues que el rostro sí sinceramente no le queda muy bien, aquí podemos ver esos atlantes que les decía, que sostienen estos canastos en la parte superior, del lado derecho, vemos los cuernos de la abundancia, estas decoraciones florales muy planas, y en la parte interior, no le vamos a hacer caso a los altares neoclásicos que hay del lado derecho e izquierdo, pero vean la fuerte bóveda de cañón, esto está pintado, son casetones posteriores pintados ya a finales del 17, pero si vemos el conjunto de cómo eran estas trazas de una sola nave al fondo del presbiterio, alcanzamos a percibir después de la bóveda donde está este arco, un arco fajón, o sea que faja, que sostiene la riqueza decorativa de los nervios, en donde se combina lo gótico del nervio apuntado, perdón, con lo estrellado, influencia de lo mudéjar, de lo árabe en España. En el presbiterio se alcanza a percibir, en estas dos imágenes, en el presbiterio, vean cómo se cierra, que es redondo, y cómo se cierra con estos mismos nervios, tanto en la parte de lo que sería la media naranja, o este cuarto de naranja, pero se conoce técnicamente como media naranja, se alcanza a percibir un leve apuntamiento en el arco, y lo mismo que la composición de los nervios que cubren el presbiterio. Es decir, se hizo, se pudo haber hecho más sencillo, ¿por qué tanta exageración en el uso de los nervios? Porque también se buscaba un elemento decorativo, y ahí está la fuerte presencia de la geometría de influencia mudéjar en España, cómo llega, como este trabajo que les mencionaba la vez pasada, la bibliografía del doctor Carlos Chafón Olmos, don Manuel Tuzán, que tiene un trabajo sobre la influencia árabe y gótica, en la arquitectura conventual, novohispana del siglo XVI, precisamente. El convento, estas fotos son de internet, no son muy buenas, pero nos da idea de cómo es el convento, cuatro espacios del mismo tamaño, me voy a ir hacia el arco, esto nos habla cómo ya estamos en la segunda mitad del siglo XVI, ¿por qué? Vemos una media muestra, no está la columna completa del lado izquierdo, vemos estrías y abajo contra estrías, un capitel corintio, perfecto arco de medio punto, recortado en filamentos, y luego aquí, frente a nosotros, cómo la pilastra rectangular se recorta, para quitarle pesadez. Sin embargo, las bóvedas nos recuerdan lo gótico, ahí estamos viendo, leves arcos apuntados, y este conjunto estrellado, para sostener, en lugar de una bóveda de cañón, bóvedas en tramos de nervadas, prácticamente una bóveda de arista, por los extremos, y además esto le da una riqueza decorativa. Y si vemos los contrafuertes, déjenme pasarme, y ahorita me regreso a la imagen, espérenme tantito, aquí, si vemos los contrafuertes, lo que se alcanza a ver allá del fondo, ¿se acuerdan que hay conventos que unos son renacentistas y otros son medievalizantes? Y hay mixtos, es decir, llevan parte como si parecía renacimiento o parte como si fuera medievo. Los medievales, o los que los han catalogado como medievales, son estos, como en este caso, que el contrafuerte sale, a veces termina como en punta de flecha, el recorte angular, y que esto nos remita al medievo, pero tiene arcos de medio punto. Entonces, dice, bueno, es que esto me recuerda al renacimiento, ahí está lo medievalizante y lo renacentista, hay algunos muy, muy sobrios, que no voy a poner, que serían los primitivos, habría primitivos que no voy a poner, renacimiento y medievalizante o mixto, y en este caso, en el segundo piso, no hay bóvedas nervadas, sino es una bóveda de cañón, y de ahí la necesidad de estos contrafuertes que veíamos, estas estructuras, para sostener estos extraordinarios conventos. Me voy a regresar a lo que estábamos viendo, bueno, parte del primer piso, vean las estructuras donde se cruzan, precisamente, las bóvedas, donde hace el ángulo, por ejemplo, del claustro, estas magníficas decoraciones de estos nervios, que, pues, realmente es un recurso muy, muy español, tanto de España como de México, ponerle un círculo, luego cómo se forman estos triángulos isósceles dentro del círculo, luego cómo esos mismos triángulos en tres líneas curvados van a caer todos los nervios hacia una ménsula para bajar hacia la base de una columna, o sea, estructuralmente, no nada más son adorno, sirven para sostener, para reforzar, tomemos en cuenta que esto se compone a través de piedras con esta forma de que si la quieres sacar para abajo pues no vas a poder, si la quieres sacar para romper tiene que ser así, para arriba, para abajo ya no cae, es el sistema constructivo clásico del arco desde los tiempos romanos, bueno, y en este caso con esta delicadeza, con estos filamentos estructurales, lo mismo que en la portentosa escalera que vemos bóvedas de arista, ahí se ve la arista en la parte del fondo con el arco, pero al mismo tiempo con arcos apuntados, esta imagen es para que se den idea donde se sentaban los frailes, esos bancos, hasta el banco, está hecho para toda la vida, para ver hacia el exterior, vean el grueso de los muros que pues más o menos son 60, 70 centímetros y el achaflanado o el biselado del arco rebajado para la entrada de la luz, o sea que esto está hecho obviamente con toda la mano, no nada más allá y se va, se nota la presencia de un arquitecto, bueno, ahora hay una pequeña biblioteca ahí de consulta que han rescatado documentos que tenían de los frailes y ahí a unos pasos, bueno pasos, unos cuantos kilómetros el magnífico convento de Santa María Magdalena de Cuitseo, Michoacán, atribuido posiblemente al mismo arquitecto, me regreso para que venga el nombre, Pedro del Toro y la dirección de Diego de Chávez, contemporáneo en construcción, terminado ya hacia el 1600, esto era la parte del atrio, ya no les comenté pero tanto el atrio, yo lo vi, nadie me lo contó, o sea yo lo vi n número de veces, pues yo soy de Michoacán y los autobuses precisamente pues viniendo acá de Monterrey, todavía me tocó en los años 90 ver esto, entran por Uriangato, Moriolión, Yuriria, Cuiceo, Morelia, aquí, ahí donde está tomada esta foto, era un paradero de autobuses, qué bueno que el turismo, la conciencia, la difusión del patrimonio, miren ya mejoraron la plaza, ahí estaba lleno de vendimia, ahí está una taquilla de los Flecha Amarilla que circulan por toda esa zona de Michoacán, el Bajío, igual era horroroso ver la escena como el de Huejotzingo que tenía una gasolinería en frente, ahí se paraban trailers y todo, también lo vi de niño eso en Huejotzingo, bueno ya limpiaron, ya le dignificaron la entrada, aquí, de hecho cuenta, contaba mi papá que aquí, ahí exactamente, ahí está una gasolinería y que hubo una famosa anécdota de que un camión de estos de Pemex se incendió, el chofer heroicamente se subió, sacó el camión, el camión explotó fuera de la carretera y luego echaron al bote al señor por daños a la nación y decían, pues es una injusticia, es un héroe este hombre, pudo haber sido una quemazón ahí terrible y gracias a las presiones de pueblos, del pueblo y manifestaciones del Cura y demás, dice mi papá, eso fue en los 40, sacaron al señor de la cárcel, oye, háganme el favor, todavía hizo este acto heroico, pero bueno, anécdotas al respecto, vean qué bien quedó el atrio de lo que es el convento y en este magnífico pórtico, aquí adentro, me voy a brincar primero estas imágenes, ahí está la capilla abierta, o sea, hay cinco arcos, uno, dos, tres, cuatro, ah no, ¿qué son? seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, es que no se ve aquí, son siete, perdón, siete arcos, bueno, a la mitad, aquí no se engaña por el efecto de la foto, ahí está la capilla abierta, redonda, sólo hay, no, no tengo otra, sólo hay el arco y un pequeño espacio para el presbiterio, y uno puede decir, entonces es presbiterio y pórtico, lo que pasa es que el pórtico está teniendo la doble función, pórtico de peregrinos y pórtico para la capilla abierta, si me regreso, perdón, aquí, pueden ver que acá está Belatrio para los indios, para percibir la misa, allá está la iglesia y atrás está el convento, entonces es una disposición, perdón, muy original, ahí se alcanza a ver la barda, de donde inicia la zona conventual, y en la parte frontal podemos percibir estos extraordinarios arcos de medio punto, con estas casi medias muestras muy manieristas, aquí nos referimos con manierismo, cuando el arte del renacimiento empieza a tener defectos, desaciertos, por eso manierismo, que se va deformando, cómo pueden ser estas columnas estreadas con altos zócalos, una intención de capitel corintio, extraordinarios arcos de medio punto, con doble recorte, en lo que se llama la parte frontal del arco o extra 2, en el interior se le conoce como el intra 2, y luego, me voy otra vez a esta imagen, y luego pues ahí se alcanza a percibir, una puerta, ya la vieron del lado izquierdo, la puerta de entrada al convento, y la capilla abierta, y luego la capilla, por si fuera poco, pueden ver que las jambas, o las partes de la estructura debajo del arco, están estriadas y contraestriadas, no sé si alcancen a ver el detalle, y luego nada más, un medio círculo para el presbiterio, entonces, ¿cómo clasificamos esta capilla abierta? La podemos clasificar de las dos formas, pórtico más presbiterio, o sólo presbiterio, si quitamos el concepto del pórtico como antecedente para entrar al convento como pórtico de racioneros, y además, qué bueno que se hayan rescatado, pinturas originales de la época, como pueden darse cuenta, y en el interior, sin hacerle caso a los retablos neoclásicos, lo mismo que el altar principal, podemos alcanzar a percibir en el presbiterio, el juego de estos arcos ciegos o cerrados, apuntados con estas nervaduras, para darle fuerza, dentro de la misma concepción, de un ábside circular. El convento en el interior, vean, es magnífico, tanto medievalizante como renacentista, los fuertes, contra fuertes, los de abajo, son rectangulares, los de arriba, tienen forma de punta de flecha, como se dice, ¿por qué punta de flecha? Pues porque pareciera la punta de una flecha, ¿verdad? Así de sencillo. Y magníficos pares de arcos, sostenidos por una columnilla, que le conocemos con el término de parte luz, o ajimés de origen árabe, ajimés terminado en Z con J, cuando son más pequeñas, y en la parte de abajo, un solo arco, sostiene a dos arcos con todo y su antepecho. Es bellísimo, bueno, yo lo veo bellísimo, dentro de esta estructura, de esta concepción renacentista española, pero al mismo tiempo, con estas composiciones estructurales para sostener. Lo que les mencionaba, es una técnica completamente desconocida para el indio, no conoce estas técnicas europeas, por ejemplo, el cavar los cimientos para abajo, para darle sostenimiento a estas columnas, que van dos varas hacia abajo, o sea, entre dos y tres varas castellanas, más o menos 2.10 metros, hacia abajo, pues para poder sostener el empuje de todo esto. Y zona rica en cantera, que se encuentra, ahora sí que textualmente a la vuelta de la esquina, pues se hacen estas magníficas construcciones conventuales, como lo podemos percibir aquí, vean, hacia el interior, cómo se repite el mismo modelo de desarrollo, del recorte que estábamos viendo, como en el convento, que está muy cercano de Yuriria Púnduaro. Por eso se atribuye que sea el mismo arquitecto Pedro del Toro, el mismo constructor Diego de Chávez, que anduvo evangelizando toda esta forma. En el interior, que está muy bien restaurado, porque ahora lo hicieron ya museo como tal, de hecho, no sé si siga, en la Panta Baja había una exposición permanente de la gráfica popular, inclusive con grabados originales de los miembros de la gráfica popular, allá de los años 30 y 40. Pero bueno, han rescatado muchas pinturas, vean las bóvedas de cañón, es muy típico de los agustinos, estos espacios, estos claustros, las puertas son las celdas de los frailes, vean nada más qué maravilla. ¿Qué es esto? Los frailes tienen, las tres congregaciones, dentro de las estructuras conventuales, además de tener su biblioteca, comedor o refectorio, como le llaman, tienen una sala que se llama Sala de Profundis, la Sala de Profundis no tiene otra misión, más que estar en lo profundo, en la meditación, para rezar y meditar, eso es todo, son importantísimos para ellos. Bueno, vean lo que han restaurado y descubierto poco a poco, estas magníficas decoraciones que se habían perdido de la Sala de Profundis, que repito, no tienen otra función más que eso, una sala de meditación, con bóveda de cañón seguido, los arcos rebajados o escarzanos, biselados o achaflanados, como mencionábamos, para la entrada de la luz. Bueno, en la planta alta podemos percibir, de ahí la necesidad de los contrafuertes, vean qué parecido tiene con el convento que acabamos de ver, con el de Yuriria Punduaru, ¿dónde está el error aquí? Por eso la traje a propósito, cuando le estaba dando un curso a los profesores de la Autónoma de Nuevo León, luego que me dijeron, como ahorita ya lo dijeron a alguien de ustedes, si el convento es agustino, ¿qué tienen que hacer? Hay unos franciscanos, mala publicidad del gobierno de mi querida tierra, michoacán, que se asesoren bien, ¿cómo ponen unos franciscanos? Pues pon unos franciscanos, y luego descalzos, ¿verdad? No, los frales no andaban descalzos, traen guaraches, traen sandalia, ¿no? De hecho, hasta los mismos agustinos descalzos, los carmelitas descalzos, porque estén descalzados, que no traigan zapatos, lo que pasa es que, por humildad, no utilizan el zapato cerrado, ni el calcetín o la media, como penitencia para el frío, allá en España, hace mucho frío, bueno, acá pues una publicidad, esta la pueden encontrar en internet, visita Michoacán, no sé qué, ta, 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 cuitseo, y ponen ahí los frales grave, gravísimo error, ¿verdad? Bueno, el bello lago de Cuitseo, donde está pegado justamente este extraordinario convento, bueno, ahí es la zona que fue evangelizada por los frales agustinos, ven que dice Cuitseo, laguna de Cuitseo, ¿ya vieron? es todo eso, un lago natural muy grande, no tiene el encanto del lago de Páscuaro, pero dividido en tres zonas, también es zona purépecha, y ahí es donde los frales agustinos, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí algunos nombres, voy a ir hacia el lado izquierdo, donde dice Cuitseo del Porvenir, bájense, y luego dice Copándaro de Galeana, ¿ya vieron? tiene una magnífica capilla abierta, y luego abajo dice Tarímbaro, bueno, Tarímbaro y Copándaro tienen sendos, conventos, o ambos conventos, ya muy destruidos, los dos con magníficas capillas abiertas, que se parecen mucho a las de Cuitseo, precisamente, repito que fue una zona, esa zona fue evangelizada por los frales agustinos. Y ahora vámonos hasta el altiplano para cerrar el tema, vámonos muy cerca de Teotihuacán, en el pueblo de Acolman, Estado de México, donde fue una de las primeras fundaciones agustinas, aquí hay un problema histórico con esta elevación que no es original, esto que están viendo con estos árboles y esta parte alta, originalmente no era así, me explicaban que era por un problema de deslaves que ha habido y que luego fueron aplanando la tierra y salió mejor eso que quitar todo esto, dentro de este magnífico convento, que vean el gran tan parecido con la construcción que estábamos viendo hace unos minutos en Yuriria, en donde vemos el mismo estilo, doble arco, aquí los casetones no se ven muy bien con decoraciones florales, vemos dos personajes que son los mismos santos, San Pedro y San Pablo, vemos ahí también ángeles en las enjutas, con la diferencia de que aquí estos ángeles, el del lado izquierdo, no sé si alcanzan a ver el ángel que se ve como una víbora, allá en la esquina, a ver, se puede quitar esto, miren aquí, me refiero a esta parte, este es un ángel y aquí está la víbora, que no es víbora y aquí está un personaje y le están llegando unos rayos, es único, hasta donde yo tenga conocimiento de la arquitectura conventual, no hay otro donde hay algo tan hermoso representado, que es la anunciación, es el arcángel Gabriel anunciándole y ahí viene el Espíritu Santo a embarazar a la Virgen y luego la escena se repite aquí abajo, no hay, hasta donde tengo información, algo similar, tan extraordinario como en el convento de Acolman con esta representación y además los mismos elementos San Pedro y San Pablo con las cartelas en donde hablan aquí sí, en el otro me confundí de las fechas, hablan de Don Luis de Velasco, el virrey Don Luis de Velasco, que se concluye el convento en 1562, el niño Jesús que ya perdió la cabeza, vean que son los mismos ángeles, el de la guitarra allá estaba del lado izquierdo y el del flautín estaba o del fagot, estaba del lado derecho, no es flautín, es un fagot, perdón, y luego los mismos atlantes sosteniendo canastos, pero le faltó la decoración de lo que es estas flores que salían de unos corazones donde estaban unos indios con arcos y flechas, entonces aquí podemos ver el detalle de lo que estábamos mencionando, vean que ya vieron mejor ahora sí el detalle de la anunciación, allá arriba, ahí se ve el ángel como la influencia posiblemente de la palabra que va volando del Espíritu Santo y luego acá la Virgen recibiendo el embarazo místico con estos rayos y de allá lástima que tuvieron que hacer una restauración, no sé cómo esté ahorita, se repite la escena del arcángel hablándole a la Virgen María que está de pie acá en la entrada y la decoración plateresca renacentista de influencia gótico isabelino es presente en todos estos elementos, vean esos como caballitos que se encuentran en lo que sería el friso de tremenda influencia plateresca italiana precisamente, ahí vemos a San Pedro no tengo el otro detalle de San Pablo lástima que perdió la cabeza el niño y vean que las decoraciones florales muy planas como ese yolot indígena lo que aquí sí podríamos aplicar textualmente el término de tequitqui en esta magnífica portada y esta capilla abierta en alto en donde sólo está el presbiterio no hay otra cosa más que la pura capilla y por si fuera poco tiene el alfis y tiene el alfis aquí está ya lo vieron la influencia alfis con zeta la influencia de lo sagrado mudéjar de origen árabe pasa a lo sagrado español simplemente un arco de medio punto ya está medio recortado posiblemente por cuestiones del tiempo quiero pensar que esté por eso no está perfecto el arco se conservan todavía algunas pinturas barandal de madera y esto me voy a regresar para que lo vean que está en alto ya vieron para que tuviera una mejor visión de todo el gran atrio tener la capilla abierta no importa recuerden que esto estructuralmente arquitectónicamente se podía poner en cualquiera de los sitios lo que importaba es que el indio fuera a misa aunque no entendiera nada y que poco a poco se fuera cristianizando y de ahí la cuestión de las capillas abiertas vean el detalle se alcanza a percibir todavía aquí parte de una pintura que si no mal estoy se refiere a San Agustín ahí se alcanza a ver restos de la pintura también en la parte del techo y en el interior que es muy alto alcanza casi los 25 metros vemos los contrafuertes para bóveda de arista entramos y en la parte del presbiterio como lo veíamos allá perdón tanto en Cuitseo como en Yuriria la misma composición de bóvedas nervadas estrelladas de influencia mudéjar aquellos eran ápsides redondos estos son ochavados se dice ochavados porque ochavados si son tres uno, dos, tres bueno cuatro y cinco y si los cerramos se forma el ocho por eso se dice ochavado y podemos ver ahí el detalle de lo que les mencionaba se acuerdan de esta ménsula que les dije cuando vean este tipo de ménsula es dominica pero no esta no es una ménsula dominica es una ménsula muy renacentista pero no como lo utilizan con los dominicos que luego lo unen a través de una como cornisa acá hay toda una decoración hablando de los frailes agustinos y el convento definitivamente es renacentista pero tiene unos detalles muy interesantes arco de medio punto arco de medio punto podemos ver que es un capitel pues sí dórico con anillo de tipo toscano el antepecho pues muy común y corriente como se puede utilizar un antepecho en lugar de barandales el zócalo de la parte alta le vemos un recorte aquí están cuestiones de escudos relacionados con la pasión de Cristo que es la cruz ya vieron la cruz de Cristo símbolos alusivos a Jesús y a María pero no sé si alcanzan a percibir unas pequeñas decoraciones aquí pero sobre todo me voy a referir a estas columnas y a las decoraciones de este capitel miren aquí está alcanzan a percibir este como entretejido como si le hubieran puesto una red al capitel si se percibe ya la vieron luego abajo se ve como un cordón que da la vuelta y luego dos columnas recortadas que forman una sola y se alcanza a ver aquí dentro de la estructura de lo que sería la parte alta de la columna entre estos anillos alcanzan a percibir aquí unos recortes que nos recuerdan a las gorgueras que se utilizaban que utilizaban las damas especialmente esos cuellos altos entonces ahí vemos una influencia de lo hispano-flamenco pero vean estas bolitas que hay aquí ya las vieron las pomas isabelinas quien hizo esto pues se nota que es un constructor que trae toda la tendencia hispano-flamenca en pleno mediados del siglo XVI la influencia del arte hispano-flamenco de los tiempos de los reyes católicos para esta época ya inclusive estamos en los tiempos finales de Carlos V cuando se construye este convento o al menos tomen en cuenta que esto duraban años no era de la noche a la mañana un promedio de cinco o diez años o hasta más aquí está el detalle de lo que les estoy mencionando la red en la parte baja del capitel las pomas isabelinas y luego como si fuera una gorguera o una de estas cuestiones que se ponían en los puños de las camisas de los personajes de la época como la influencia hispano-flamenca se deja plasmar ahí y el arco limpio redondo recortado inclusive de forma redondeada de la parte baja y en la planta alta lo que les decía decoraciones florales influencia por supuesto del plateresco del renacimiento es muy bello muy esmelto dibujado a la perfección este magnífico claustro renacentista y que conserva pinturas alusivas a la pasión de Cristo como pueden darse cuenta en la planta alta pero no me voy a entretener con estas magníficas pinturas porque si de por sí nunca acabamos este un caso muy especial tiene un pequeño claustro son de los pocos que tiene dos claustros este sería un caso de un claustro primitivo verdad que de esto abundan bastante los claustros agustinos en la zona del valle de ahí del Popocatépetl de la ruta agustina que son demasiado demasiado sobrios pero bueno nada más se los quise poner como un elemento y esta famosa cruz que se encuentra una réplica acá arriba la cruz atrial de Acolman la cara expuesta de Cristo como si fuera la serpiente la corona los brazos que terminan en una flor que se relaciona pareciera como un trébol pero también tiene que ver con la flor del maguey esa florecita que sale del maguey del líquido que se utiliza inclusive como líquido pues no sólo como el vino tinto sino con una cuestión también sagrada los elementos decorativos la muerte la palma la escalera las pinzas el gallo de la pasión decoraciones florales sobre los brazos por supuesto el inri y en la parte baja no les extrañe la santa muerte contemporánea vean a la muerte representada en el siglo XVI díganme si no son estas santas muertes que vemos ahora tan comunes en grupos delictivos ahí está es la muerte es la representación ha dado mucha rienda suelta y la interpretación de este círculo que está aquí en la parte baja que es una representación más bien prehispánica que han encontrado elementos ahí prehispánicos bueno y aquí se alcanza a percibir la calavera símbolo de la muerte del Gólgota y que pues es una de las cruces más reproducidas estudiadas de hecho aquí arriba en el museo hay una muy buena reproducción para que la vean bien y solo quiero mencionar para terminar con esto concluyo ya la arquitectura Agustina si hago una abstracción o hagamos mentalmente una abstracción de la torre campanario que aquí si es torre campanario muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver una torre campanario que en la parte de arriba tiene cuatro garitones y en la parte central termina con una copulilla y como una pequeña torre los arcos rebajados y esto hasta se extiende como si fuera la forma de un hongo si hacen una abstracción de esto ¿a qué les recuerda? históricamente ¿de dónde pareciera que debería de estar esto? ¿no oigo? ¿no? algo más para atrás históricamente una torre de qué no me digan en un edificio en específico sino una torre de qué de una qué de una mezquita ¿verdad? este es un campanario el otro sería estas torres los almínares árabes donde el mohacín sube y grita a los cuatro puntos ya es hora de rezar pero pues tiene la estructura de un almínar o torre de mezquita pero le incluyen agujeros con arcos para meter valga la palabra de agujeros o recortes para meter el campanario y dentro de la estructura vean las garitones para los pasos de ronda que hacían los frailes la estructura que les mencionaba de los arcos interiores las bóvedas de medio cañón que necesitan el empuje y el sostenimiento del contrafuerte y que si vemos ahí está la torre de la cutubilla de la mezquita en ruinas de marrakech que es contemporánea de la giralda de sevilla de principios del siglo 14 del 1300 de la primera década del 1300 contemporánea de la torre de rabat contemporánea de su hermana hoy giralda de sevilla y que si se fijan a poco no se parece bastante en la composición de un alminar o torre de una mezquita esto es extraordinario la transposición de los elementos árabes vía influencia lo mudéjar en esta construcción en donde encontramos arcos de medio punto de la portería con casetones con pilastras rectangulares el padre guardián tiene su propio balcón con arcos de medio punto y si vemos la composición de la portada con estos casetones de este segundo cuerpo a manera de un ábaco como de arco de triunfo es realmente definitivamente la presencia italiana del renacimiento que si vemos el detalle nos recuerda a esos casetones que estábamos viendo en los arcos de Yuriria de Cuitzeo de Acolman y luego acá como si fuera de una forma de abanico y biselado hacia el frente aquí está el escudo de San Agustín el corazón con los tres clavos el sombrero de obispo y las borlas que caen que es la representación iconográfica de la congregación de San Agustín realmente es magnífico los mismos medallones que veíamos pero con otras representaciones aquí si les debo la iconografía de las representaciones ángeles en la parte del friso como tratando de explicar lo celestial y bueno se conserva también una cruz atrial muy Tequitqui por cierto aunque esta zona puede decir pero esto es otomía y no hablaban náhuatl bueno estamos utilizando el término Tequitqui y se conoce el arquitecto el fraile Agustino Andrés de Mata OSA significa orden de San Agustín acuérdense OFM orden de frailes menores OP dominicos orden de predicadores OSA orden de San Agustín porque en muchos libros siempre repito esto en muchos libros vienen nada más las siglas bueno me voy a pasar todo esto a la capilla abierta que es esto solo pórtico aquí está el atrio solo un gran arco tremendo arco de medio punto solamente dije pórtico discúlpenme solo presbiterio perdón solo presbiterio aquí se alcanza a ver la barda treal con las almenas acá está la iglesia con los extraordinarios contrafuertes y bueno esto que ha sido restaurado recuerdo que el profesor Celorio nos mostró unas fotos unas diapositivas de los años 60 y esto era estacionamiento aquí el padre guardaba su coche había una reja inclusive afortunadamente pues miren hay unas pinturas extraordinarias relativas al libro de Jonás pero bueno y del diablo y cosas por el estilo pero no me puedo detener en tanta cosa si no nunca acabamos del arca de Noé en fin y en el interior vean las magníficas bóvedas apuntadas que son cinco tramos el parecido en el ábside y nuevamente se repite este modelo constructivo de las nervaduras estrelladas de influencia mudéjar no le vamos a hacer caso a los altares neoclásicos bueno lástima de esta imagen pero para que vieran el coro con este arco rebajado el sotocoro o parte baja y el coro alto con un magnífico arco de medio punto y esto es alucinante bueno no sé qué opinan ustedes bellísimamente alucinante arcos apuntados abajo y seis bellos arcos renacentistas de medio punto arriba medievalizante con renacimiento creo que aquí está la inclusión de todo esta mezcolanza indígena renacentista mudéjar plateresca y por si fuera poco en el atrio en el claustro perdón estos arcos arcos apuntados muy altos por cierto con contrafuertes recortados para quitarle la pesadez como le recortan en lo que se le conoce como un tablereado aunque es una cuestión más utilizada que la vamos a ver para el barroco y vean como recorta el contrafuerte aquí el arquitecto le quita pesadez pudo haberlo dejado pero le quita pesadez precisamente por una cuestión estética lo mismo que al arco para quitarle pesadez y por una cuestión estética recorta en el extra 2 y luego los bellísimos arcos con capitel dórico en la parte de arriba también con un pequeño deslizamiento de líneas de cuatro líneas en el arco superior aquí podemos percibir esos recortes que les estaba mencionando dentro de las columnas de la parte baja vean y por qué necesita de estos contrafuertes porque tiene tramos con bóvedas de arista pero cruzadas por nervios esto no es original esto es una cuestión de restauración que están pintados fingiendo las piedras de la bóveda y en la parte alta aquí está no necesita contrafuerte porque está levantado el techo con viguería y por si fuera poco aquí están los casetones que estábamos viendo de la iglesia ahí dices bueno y esto para qué sirven no son defensivos quién va a caber ahí tomen en cuenta todos los detalles que estábamos mencionando de composiciones decorativas y bueno esta imagen para que veamos la torre que nos recuerda a los minaretes de una mezquita bien en la parte interior la escalera llama muchísimo la atención que no voy a meter en las cuestiones decorativas de la pintura en el cubo de la escalera vean qué magnífica forma de cerrar la bóveda casi una bóveda de pañuelo como si cayera un pañuelo con los recortes nervados también formando una composición estrellada bueno en el interior bóvedas de medio cañón de las celdas han descubierto unas decoraciones que fingen una nervadura y también es un caso sui generis porque tiene una logia que da hacia la huerta con su respectivo aljibe para la recolección del agua tenía su propio aljibe estas técnicas hidráulicas de recolección de agua a través de lluvia precisamente para el uso doméstico de los frailes con esto cortamos entonces la arquitectura de la evangelización este magnífico periodo tan extraordinario tan fructífero de esta magnánima arquitectura y que se sigue estudiando se siguen restaurando se siguen encontrando conventos hace no mucho tiempo unos dos años me comentaba un colega el profesor José Cruz que había ido a ver si me acuerdo Copa Inalá Copa Inalá Chiapas en donde acaban de descubrir los restos de un magnánimo convento dominico o sea hace poco decían ahí era una hacienda no nada que era el convento había la duda si era o no era el convento pues si resulta que sí fue un convento de evangelización bueno vamos a pasar entonces a nuestro siguiente tema con la arquitectura barroca el patrimonio barroco en México que es riquísimo el patrimonio arquitectónico barroco para esto hay que hacer una apostilla con el término barroco el término barroco viene de la palabra pues portuguesa berruca berruga deforme que fue utilizada por primera vez como tal en 1860 por un tratadista suizo-alemán Jakob Butthard B-U-C-K-H-A-R-D-T Jakob Butthard que en un libro que se llama El Cicerone menciona que el barroco es una degeneración así con esa palabra de lo clásico o sea como algo grotesco por eso es barroco un poco tiempo después ya en el siglo 21 bueno hubo ahí cuestiones sobre el tratamiento Henry Wolfing en 1888 en un trabajo sobre renacimiento y barroco aclara que el barroco pues sí es una degeneración pero tiene sus propias especificaciones de movimiento luz contraste verdad lo que no hay un acuerdo es cuánto tiempo dura ese término para una época muy larga fue hasta 1921 que Berner como buen alemán Berner con W Berner Beisbach fácil de escribir W E I S como Beis de béisbol pero con W y luego Bach como el compositor B A C H Weiner Beisbach en un libro escrito en alemán publicado en el año 21 y traducido ahorita lo vamos a ver al español hasta 1842 a 1942 el barroco el arte de la contrarreforma explica así el barroco es un arte que surge después de la contrarreforma católica con el concilio de Trento el famoso concilio de Trento que va de 1545 a 1563 que no fue seguido ¿por qué en Trento? pues porque Roma peligraba mucho y mejor se reunían los obispos en Trento al norte de Italia dentro de las prerrogativas de Trento es un arte que no invite al pecado un arte no pagano que haya la presencia de la mujer se rescata por ejemplo la figura de San José va a ser muy importante dentro de la iconografía y que la arquitectura si se atiene a los cánones clásicos mismos que no se exageren curiosamente lo que va a suceder es que se van a exagerar los cánones clásicos y gracias a Werner Beisbach a partir de 1921 y en español a partir de 1942 hasta la fecha tenemos la terminología del término barroco entendido para un periodo de cerca de 200 años y que luego se ha ido puntualizando porque hay un barroco católico y un barroco no católico de las cortes países no católicos entonces no van a ser barrocos y que nos decimos entonces de esos extraordinarios pinturas y decoraciones palaciegas en la Prusia protestante o en la zona de los Países Bajos o en la misma parte norte de Francia y dices bueno es que entonces el barroco me tengo que circunscribir a España Portugal España Italia Francia inclusive la misma Austria católica o la región bávara de lo que hoy es la República Checa donde se dio con más explosión el barroco y en Inglaterra no hay barroco es que hay otro tipo de barroco más sobrio y de ahí la complejidad de estudiar el barroco porque es riquísimo y es un periodo muy amplio y lo que fue un término despectivo ahora sirve para explicar un periodo extraordinario artístico que llegó hasta la exageración de muchas de sus composiciones quien mejor lo ha tratado hasta la fecha en México fue el arquitecto ya fallecido Manuel González Galván en ese trabajo que se llama Génesis del barroco y su desarrollo formal en México que primero se publica en el como un artículo bueno pues más que un artículo un profundo trabajo de propuesta de clasificación del barroco en México en la revista de los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y que después afortunadamente se publica en el volumen 2 del arte colonial del arte mexicano y que pues repito hasta la fecha es la mejor directriz que se ha escrito para entender el barroco atención en la arquitectura nos puede servir a lo mejor algo para entender la escultura no la pintura es un tema muy aparte aquí la intención del curso es hablar ahora que está muy de moda hablar del patrimonio de las ciudades bueno la idea es el patrimonio artístico a través de la arquitectura y es lo que hace González Galván como buen arquitecto antes de González Galván y de donde él se inspira y fue su maestro el doctor Francisco de la Maza que ya había hecho un trabajo en 1954 sobre la intención de la clasificación del barroco en 1966 la doctora Elisa Vargas Lugo que creo que a sus casi 90 años sigue activa ya le perdí la pista de sus actividades que muchos años muchas veces vino inclusive estuvo en este museo alguna vez en su libro que se llama Las portadas religiosas de México publicado también por la UNAM explica las concepciones del barroco y luego ya González Galván Don Manuel Tuzán el padre de la historia del arte en México da unas clasificaciones previas y solamente lo pone como barroco purista barroco exuberante y barroco exagerado da tres grandes clasificaciones pero es González Galván quien nos viene a solucionar valga decirlo así la propuesta del barroco en México y precisamente en su escrito se arranca con la fundación de la Academia de San Lucas en Roma con Carlos Borromeo después del concilio de Trento para explicar que teológicamente el barroco es un arte católico que después inunda los ambientes de occidente por supuesto España y Portugal es que esto va a ser para las catedrales para España y Portugal va a ser difundido como lo sabemos y justamente como les estaba poniendo dentro del atraso programático que voy primero vienen las catedrales y luego viene el barroco porque van de la mano vamos a ver por qué digo que van de la mano vamos a hablar hoy de las catedrales si nos diera tiempo arrancamos con la concepción del barroco quiero mencionar vamos a hablar de las catedrales de México y Puebla como dice ahí en el programa el inicio de las catedrales y por qué nada más esas dos también vamos a hablar de la de Monterrey de Paso porque no es el origen de esas grandes catedrales del siglo XVI de esas dos portentosas ciudades la antigua México Tenochtitlan después Ciudad de México capital de la Nueva España y la Puebla de los Españoles fundada en 1531 como una ciudad para españoles y en donde en estas dos ciudades compitieron por haber quien tenía la mejor catedral arquitectónicamente y en tesoros artísticos la tercera como tal puede ser la catedral de Guadalajara pero nada que ver con el arranque de estas dos principales catedrales alguien me puede refutar aquí oiga y qué pasa con la catedral de Zacatecas no era catedral originalmente fue hecha catedral hasta la segunda mitad del siglo XIX y la catedral de Monterrey no era catedral era una pequeña parruquita pequeñita como ustedes lo saben hecha sede catedraliza si no mal estoy en el año en 1838 y qué otra catedral me pueden decir ah la de mi querida y bella Morelia por supuesto que la voy a mencionar ¿verdad? iniciada en 1660 hasta 1660 y terminada en 1744 la vamos a mencionar como elemento barroco ahorita no lo voy a hablar de ella y qué pasa con la de Mérida la única catedral terminada en el siglo XVI de tierra firme terminada en 1598 por un tal arquitecto Pedro de Agüeros con un estilo muy sencillo muy purista también en su interior porque la primera catedral que se termina española en América es la catedral de Santo Domingo para 1500 ya está concluida y luego en el 17 le pusieron un pegóster renacentista por dentro es gótica no la conozco en vivo y por fuera tiene un pegóster ahí renacentista pero la primera de tierra firme desde lo que hoy es Canadá hasta la punta de la Argentina en la Patagonia es la primera catedral la de Mérida que está muy sencilla no conserva ningún tesoro interior ya ven que fue mandada a quemar en los tiempos de la revolución así como se oye la mandaron quemar en los tiempos de Lázaro Cárdenas hubo muchos incendios disque cortos circuitos porque estaban metiendo la luz y esas cosas pretextos eran atentados en los tiempos de Cárdenas después de la guerra cristera eso sufrió la catedral de Mérida por eso no tiene tesoros sin embargo las catedrales de México y Puebla están en permanente competencia quiero citar aquí dos libros ya muy antiguos si ustedes gustan y mandan pero sumamente importantes que son el libro de ambos de Manuel Tuzán la catedral de México el sagrario metropolitano su historia su tesoro y su arte un libro muy difícil de conseguir de la comisión de arte y de coro por parte de la catedral de estas publicaciones medias curiosas que la iglesia y el estado no se llevan para el final de cuentas son compadres ahí medios ocultos bueno pues así sucedió con este libro en el año 48 ya en el sexenio de Miguel Alemán se publica un libro entre la comisión de arte y de coro de la catedral y por otra parte el gobierno federal dio un aporte ahí para esta publicación y el otro la catedral y las iglesias de Puebla editado por Porrúa del año 54 hay y no lo conozco sé que existe un libro de 2013 para celebrar los 300 años de la catedral de México su conclusión que todavía alcanza a escribir Guillermo Tobari de Teresa el hermano de ¿cómo se llama el que acaba de fallecer? Rafael el hermano de Rafael que muere en 2013 y se publica donde hay dos ensayos de él que lo produce Vancomer en 2013 antes estuvo un libro también de Guillermo Tobari y Teresa publicado por el gobierno del Distrito Federal que es una actualización de los trabajos de Tuzán malas remodelaciones posteriores por ahí también hay un trabajo les voy a deber el autor del año 67 que habla de las remodelaciones después del famoso incendio previo a los Juegos Olímpicos y por parte de las Catedrales de Puebla hay un trabajo que tampoco conozco pero sé que existe del arqueólogo y mi ex maestro Eduardo Merlo que se sabe todos los dives y directos de la catedral y se lo publicó la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla pero por supuesto basados ambos trabajos en los trabajos de Don Manuel Tuzán perdóneme está el de las iglesias del México donde tiene una parte precisamente de la catedral de ahí surge el libro es una parte anexa de las seis sí qué bueno que lo menciona es una colección de seis si no estoy mal son seis de Manuel Tuzán bueno el de las iglesias y las cúpulas de México el doctor Alt publicado por la Secretaría de Hacienda que son varias iglesias con fotografías de esos libros del año treinta y tantos de verdad que lo platicamos ¿veintitrés? ah veintitrés que lo platicamos la vez pasada pero que específicamente sean sobre la catedral de México pues serían estos tres trabajos perdón ah pero eso es de la catedral de Zamora no, no, no de la catedral de Zamora no, ella investigó cuando en su estancia de aquel sabático en el año noventa y que estuvo aquí noventa y tres noventa y dos noventa y tres trabajó pero el archivo de la basílica de Guadalupe y sacó algunos artículos pero su libro es de la catedral de Zamora de España es ese de la catedral de Zamora aquel mamotreto que su tesis doctoral es de la catedral de Zamora España de Zamora ella era de Zamora es una catedral románica del año 1100 y ella investigó todo lo habido y por haber y lo publicó una fundación de la familia de ella no, de visita más que todo estaba con las joyas del archivo guadalupano vino a investigar algo muy sui generis que fue su última especialización ya falleció tristemente sobre las joyas es que fue un viaje donde estuvo Hilda en el año 96 cuando yo estaba estudiando el doctorado y la doctora Ramos era la coordinadora del doctorado una señorita ya mayor era del Opus Dei y pues nos llevó a Zamora nos dio un exhaustivo recorrido y pues la catedral ella y algunos este por cierto a mí no me lo regaló estoy muy enojado pero a algunos les regaló el libro ¿verdad? pero sí me pidió que le trajeron al jefe de departamento el libro pesaba como 5 kilos o no sé cuánto ¿te acuerdas? y yo dije ay a mí no me lo regaló bueno aquí estoy sacando mi envidia de que no tuve el libro de la doctora y luego fue mi maestra era directora y coordinadora del doctorado bueno Guadalupe Ramos de Castro el libro se llama La Catedral de Zamora lo publicó la Fundación Ramos de Castro para se llama Fundación Ramos de Castro para el bien y la verdad algo así una fundación católica allá de España de la familia de ella el año de publicación sería que pues al año finales de los 80 no tengo el dato exacto pero es de la Catedral de Zamora Catedral Románica de Zamora, España y bueno dentro de las catedrales entonces de México y Puebla estas son la base son los libros históricos en su momento les voy a mostrar pero ahorita no para ya atiborrarlos con tantos datos el libro de la maestra Marta Fernández que escribe en ese libro de 2013 que es la única que creo que ya lo mencioné que hizo todo un recuento desde Claudio de Arciniega hasta Don Manuel Tosá de todos y cada uno de los maestros mayores de la Catedral de México abundantísima información que no incluye por ejemplo tan exhaustivamente Don Manuel Tosá pero bueno para iniciar estas cuestiones la Catedral de México traza de Claudio de Arciniega año de la traza 1559 Claudio de Arciniega es un arquitecto enviado directamente por la corte del rey entonces ya Felipe II para que venga exprofeso en un solar separado desde la traza original porque hay dos trazas de la Ciudad de México la de Alonso García Bravo que les platiqué con la retícula y luego las adecuaciones que hace a partir de que llegue el Virrey Mendoza que luego funda mi querida Valladolid hoy Morelia él quería una ciudad al estilo su Valladolid España por eso funda y le llama Valladolid por esa razón que hacen unas reordenanzas para la distribución de los solares entonces la primera traza por ahí hay unos dibujos que conserva el Instituto de Investigaciones Estéticas de los cimientos y la estructura es de Claudio de Arciniega hago mucho hincapié en esto porque vean esta es la traza de una catedral española que se repite en México como la catedral de Jaén o la catedral de Sevilla catedrales contemporáneas levantadas casi en la misma época en donde es un rectángulo con cinco naves pero las naves laterales se convierten en capillas laterales con doble entrada con un altar principal conocido como altar mayor que pueden darse cuenta que abarca tres tramos en la parte posterior un deambulatorio o es decir como en las catedrales góticas que se pueda caminar con el altar dedicado a los reyes en este caso pues a los reyes de España y a reyes santos que se vino a hacer mucho tiempo después con por supuesto la sacristía atención crujía donde se iba a poner a la mitad la cúpula y el famoso coro todo lo que es el coro muchas personas a veces cuando platicamos estas cosas o con los alumnos me dicen oiga que absurdo porque poner el coro que no permite la vista hacia el altar mayor lo que pasa es que el coro es donde se sienta el cabildo catedralicio y mira directamente a la misa celebrada pues ya sea desde el obispo arzobispo o el dignatario que sea donde está el coro hay un coro que canta está el fascistol donde están los grandes libros que todos se conservan de canto gregoriano o están los grandes órganos y esa es la razón por la cual el coro interrumpe la visibilidad y el feligrés por eso se sienta lateralmente y bueno pues ves que entras y topas con un altar al estilo europeo al estilo español y luego ya deambulas por las capillas laterales donde están las bancas para escuchar la misa la traza pues eran las trazas que se acostumbraban en el renacimiento oriundas de las trazas medievales de las grandes catedrales medievales digamos catedrales pues ya de los siglos 13, 14 inclusive 15 y que en este caso me voy a brincar primero a una imagen descriptiva es esta en donde podemos percibir no le vamos a hacer caso al sagrario metropolitano que ya es del siglo 18 es muy posterior de Lorenzo Rodríguez vamos a hablar de él ya al final del barroco como el barroco estípite vamos a imaginarnos esto no existe y aquí está la traza de la catedral en base aquí están los años a Claudio de Arciniega y que después llega Miguel Agüero el mismo que participó también en Mérida y que va a continuar por casi 20 años el levantamiento de los muros de la catedral de México en este caso Andrés de la Concha son algunos de los importantes personajes del inicio de la catedral de México y conclusión del cierre de bóvedas en donde él trabaja desde vean como hay periodos de interrupción de las obras no confundir con Andrés de la Concha el artista pintor este es Andrés de Concha no sé si eran parientes pero no confundirlo son muy diferentes Andrés de la Concha artista pues casi son contemporáneos Andrés de Concha que trabajó nada más tres años continuando con los trazos de Miguel Agüero y quien viene a darle un fuerte empuje va a ser Alonso Martín López luego Juan Gómez de Trasmonte y su hijo Luis padre e hijo que son los que se encargan de darle conclusión imagínense la catedral de México como está ahorita sin la cúpula sin el reloj frontal y sin las torres pero con el cerramiento y en la parte interior en la composición refiero arquitectónica no en la cuestión decorativa porque las diferentes capillas se fueron desarrollando hay magníficos altares barrocos que no me voy a meter en la escultórica de esos magníficos retablos que hay aquí alrededor ya es otro cantar porque van siendo de épocas sobre todo de la segunda mitad del XVII pero bueno aquí está la estructura por favor de una vez quiero mencionar esto y la vez pasada lo dije por Henry von Daniken y sus famosos astronautas que hicieron todo lo prehispánico hay un mito y lo sigo escuchando me lo acaba de decir recientemente una alumna que la catedral de México va a estar en Puebla la de Puebla en Cusco la de Cusco en Puebla y la de mitos que han sacado por ahí las leyendas urbanas mentira más mentirosa como si el dólar bajó ahorita 10 pesos así imposible así de veras no hagan caso de eso por favor eso no es serio ni está documentado ni mucho menos no es porque yo tenga la verdad absoluta y que ya leí todo pero son cosas que saca la gente ya ven leyendas urbanas que la gente se inventa cosas no sé de dónde viene ese mito pero sobre todo se oye más en Puebla que en México la traza de la catedral de México fue exclusiva trazada aquí por don Claudio de Arciniega y ahí están los maestros mayores que continuaron al menos hasta Luis Gómez de Trasmonte que es el que voy a mencionar ahora ya con Marta Fernández mencionaremos Damián de Castro y las Torres y ni se diga el gran maestro Tolzá que es el que cierra en 1813 ya con la cúpula y le da toda la como la conocemos actualmente que esta magnánima catedral que desafortunadamente por cuestiones de piso desde los primeros tiempos que se empieza a construir tiene un problema de falla de piso como ustedes saben ya lo vimos que aquí daba el templo del sol mentira que era el templo mayor una parte de acá mira el templo del sol allá atrás veíamos la foto prehispánica que mira el zompantri hacia acá hay problema de asentamiento de piso y desde muy temprano tiempo decidieron no elevar sus torres mucho por cuestiones de peso desafortunadamente en el buen sentido de la palabra la piedra de la cantera de la zona del Valle de México y que muchas piedras reutilizadas de las antiguas plataformas y de la ciudad prehispánica pues es un color poco atractivo este color gris ¿verdad? y luego échenle en buen plan yo creo que lo han visto gris la piedra y gris el cielo del DF como que entristece la catedral por eso los poblanos se emocionan con su magnánima catedral y sus bellos cielos bueno aquí una foto de internet captando muy bello cielo de la ciudad de México entonces con Luis Gómez de Trasmonte vamos a hacer una abstracción de aquí para abajo ¿sí? esto quítenle esto ¿sí? y sí el cerramiento menos todo el conjunto de barandales que esto ya lo vino a hacer después don Manuel Torzá o sea que aquí tenemos el inicio del arranque de la catedral de México en donde inicia con un manierismo o este arte del renacimiento que va paulatinamente deformándose y va a terminar con barroco purista inclusive hasta con decoraciones del barroco salomónico que iré mencionando en las dos siguientes sesiones por ejemplo si vemos la parte frontal la catedral que está dedicada a la virgen a la asunción de la virgen en el portal del perdón vemos un barroco purista lo trabaja Luis Gómez de Trasmonte voy a estar brincando aquí en fechas pero vean una estructura de arco de medio punto San Pedro y San Pablo columnas con capitel corintio triglifo y metopa triglifo y metopa triglifo y metopa en donde se ponen decoraciones florales grandes zócalos recortados en la parte de arriba ya hay decoraciones con mucho movimiento barroquizantes digo esto no le vamos a hacer caso al reloj de Tolsá y se había cerrado con un arco semi rebajado con el escudo de España que luego fue sustituido por el escudo de México entonces vemos estos contrafuertes porque estructuralmente tanto lleva las bóvedas con arcos de un lado y en un sentido y en otro como ahorita lo vamos a ver y de ahí la necesidad de los contrafuertes y esos contrafuertes pues hacer la catedral se recortan los teóricos que han tratado así a nivel como don Manuel Tuzán general estas cosas hablan de esta transposición clásica purista española hacia América o sea que si quitamos esta catedral y nos la llevamos a algún lugar de España encaja salgo en el color de la piedra don Manuel Tuzán insiste mucho en esto el crítico e historiador del arte de origen español pero avecindado en Chile el único que ha hecho en tiempos recientes porque está Diego Angulo pero el único que hizo una historia del arte iberoamericano viajando desde Argentina hasta México es Leopoldo Castedo y este señor que publica su historia del arte iberoamericano insiste mucho en esto en esta catedral en específico como la de Puebla que son catedrales puristas clásicas hechas a imagen y semejanza de España en donde la mano de obra indígena ni se les ocurra ¿verdad? mestizo nada que sean trabajos puristas pues son las catedrales y nada menos que del obispado principal de la Nueva España el primer obispo de la Nueva España es nada menos y nada más que don Fray Juan de Sumárraga aquel obispo franciscano que toma la sede en 1530 y que no existe la catedral apenas está trazando la ciudad se piensa en levantar una catedral que ni siquiera él mismo le toca las obras de la catedral como tales aquí podemos ver la vista poniente las ventanas que dan hacia esas capillas laterales hagan nada más una visión de esta parte baja muy puro muy recortado además Felipe II dio la ordenanza que no hubiera un arte ostentoso como su misma capilla del escorial hecha por Juan Bautista de Toledo y don Juan de Herrera si bueno si vemos por ejemplo la puerta poniente vamos a encontrar tres estilos diferentes en la portada me voy a ir con el primero que corresponde a la época de Luis Gómez y Transmonte aquí vemos que trabajó un tal Cristóbal de Medina digo corresponde a la época de Luis Gómez y Transmonte con un barroco purista que no recuerda los elementos renacentistas pero ya hay ciertas deformaciones de lo clásico ahorita mejor ni me meto con lo de arriba para evitar confusiones o no confusiones sino pues darles más información en el interior de la catedral el altar del perdón reconstruido atribuido a Lorenzo Rodríguez me voy a brincar el altar del perdón vean la composición estructural de las columnas son columnas que a su vez se adosan otras medias muestras con capitel dórico ya vieron y lleva estrías y contraestrías con fuertes zócalos y todas estas columnas sostienen tramos de bóvedas de arista con cinco naves pero realmente son tres porque las demás forman capillas laterales aquí está el altar mayor acá está el altar de los reyes que se vino a hacer mucho después esta imagen está tomada justo desde el límite de la rejería del coro aquí está el feligrés que les decía pero si el feligrés se siente atrás pues le interrumpe el coro porque el coro está viendo hacia el rito de la misa y va siguiendo musicalmente cuando más o menos yo estaba terminando la universidad yo me gradué en 86 hubo un fuerte movimiento en la Catedral de Puebla de restablecer el coro y pues en cierto punto sentía así como como explicar pues una cosa de inquietud eran muy pocos ya canónigos cuando las hilerías están hechas hasta para 50 canónigos no pasaban de 5 o 6 canónigos pero de todos cantando y restableciendo la misa de 10 de la mañana para esa tradición que había de los coros precisamente bueno aquí podemos percibir no me voy a meter en todos los detalles del púlpito y demás me quiero meter solo en la composición estructural de lo que estábamos mencionando de los arcos y la distribución de las columnas y la espacialidad vean aquí está la cuestión de la espacialidad justamente en donde se cruza a medio camino la composición catedralicia que se eleva en casi 30 metros la cúpula que es muy posterior esto estaba tapeado estaba cerrado no le vamos a hacer aquí ahorita caso a la cúpula porque es de Manuel Torzá que se concluye en 1813 como a través de los lunetos rebajados y pequeños lunetos se logra la luminosidad cada uno de los tramos de las bóvedas lleva arco fajón precisamente por la altura y por la residumbre y la composición y la riqueza decorativa de arcos de tipo de medio punto inspirados en el renacimiento pero en este caso se respeta la traza de Claudio de Arciniega como es que en pleno siglo XVII se esté construyendo con un capitel dórico porque se respetaron los planos de Claudio de Arciniega esa es la razón ¿sí? bien por su parte la competencia es la catedral de Puebla también atención pues yo viví en Puebla 22 años y creo que siempre si alguien ya me escuchó esta anécdota creo que además ya la comenté si no perdón que la vuelva a repetir de que había un señor cuando yo llegué tenía 5 años y me regresé a Monterrey ya de 27 y hubo un señor que de mi primaria secundaria y todavía en la preparatoria decía que era estudiante y que tenía un grupo de historiadores y explicaba la catedral de Puebla bueno pues yo lo vi evolucionar ya llega un momento que eso ya no le quiere decir que estudiante ya se veía madurillo el señor y le echaba mucha emoción y después de las misas era el único autorizado para poder dar visitas guiadas y empezaba la catedral de Puebla era para Cusco la de Cusco era para Puebla la de México era para Puebla y la de Puebla era para México venían los planos en un barco y el barco se hundió y los planos llegaron flotando a Veracruz y se confundió dije ay Dios mío esto suena pero peor que la historia de qué de cómo la podemos comparar igual que las de Von Däniken de los astronautas cómo va a ser posible eso llegó flotando ahí un baúl con planos y ay miren esas cosas tan absurdas el rey ya está luego contigo ya me enojé el rey directamente manda don Felipe II mandó a Francisco Becerra alumno de los gremios de Juan Bautista de Toledo y de don Juan de Herrera los constructores del escorial y de la capilla del escorial manda directamente a Francisco Becerra por petición del cabildo de la ciudad de Puebla a que le tracen una catedral porque México si nosotros no ahí está don Claudio de Arciniega y nosotros no tenemos nada enojados los poblanos la Puebla de los Españoles está el documento inclusive ahí de don Manuel Tuzán lo cita de la petición del cabildo y llega a un solar separado desde la traza original por el mismo don Luis de Salmerón y este el fraile Toribio de Benavente que trazan la ciudad de Puebla en retícula perfecta que tienen un solar separado para la catedral y viene Francisco Becerra a trazar muy similar porque eran las ordenanzas que tenían que hacerse así las catedrales de hecho la catedral de México debería de llevar unas torres que son de 70 metros como serían las de la catedral de Puebla que no se construyeron por razones que ya mencioné de piso pero por eso se parecen tanto una y otra esta barda no le vamos a hacer caso porque fue puesta a finales del siglo XIX el gran atrio que tuvo la catedral que en un principio no lo iba a tener pero ya estaba la traza de esta calle principal hoy 16 de septiembre que pasaría por enfrente de la catedral no la calle real que se pensaría podría ser la principal pero se construye una catedral muy similar en dimensiones en estructura en elementos arquitectónicos y decorativos a la catedral de México pero con una proyección a ser inclusive mejor aquí está la traza original de Francisco Becerra don Manuel Tuzán también abunda mucho sobre esto en la traza de Becerra aquí está el gran atrio frontal aquí vemos ya el interior de la catedral uno y dos tramos y nos encontramos inmediatamente con el coro la parte donde está el crucero el altar mayor que recorta en esta parte para tener en la parte de atrás lo que es el altar de los reyes el salón de los chavos la magnífica sacristía este salón lástima que no lo abren pero es una joyita barroca con pinturas extraordinaria y igual que la de México con capillas laterales estos son las accesorias esto que está aquí estas son accesorias de partes que están cerradas no sé que que abra ahí o sea nunca nunca hasta donde yo sepa se abren al público lo mismo todo esto es donde están los archivos catedralicios que son también unas joyas para el estudio de la música y la documentación del arte en México y en Puebla los maestros mayores este que les estaba diciendo ah perdón dije un error es la sacristía la capilla de los chavos y una serie de oficinas que esto es parte hasta la fecha perdón de la mitra catedralicia hasta la fecha la traza de Becerra obedece como la de Arciniega que correspondería a toda esta parte tal y como está esto corresponde al actual Ciprés hecho por Tolzay y sus alumnos entre ellos José Manso que no vamos a mencionar hoy y vean cómo se parece bastante a la Catedral de México tiene también en la parte baja la misma composición de barroco purista en la parte ya de arriba tiene otro tipo de barroco que no me voy a meter ahorita y el arquitecto Francisco Gutiérrez también trabajaron los Transmonte aquí es quien va a ser el segundo cuerpo que no me voy a meter ahorita en detalles estilísticos barrocos y cierra con una fecha de 1664 que si hacemos una abstracción la Catedral sería para 1664 la torre norte esta no la van a construir hasta 100 años casi después todo el cerramiento y atención me voy a ir a una imagen de esta competencia de la Catedral afortunadamente se conservó el estudio de España no por decir que se conserve lo español sino que aunque fue tapado nada más la he quitado en el yeso y está intacto el escudo de España 1664 ya de las cortes de Austria de los tiempos de Felipe IV la corona Castilla León el reino de Granada la famosa cadena del Toysón que hasta la fecha sigue cargando el rey de España don Felipe VI y el borreguito que queda ahí colgando que es una tradición antiquísima dentro de la corte española es muy raro ver ahí en una catedral mexicana el escudo de España bueno pues es que lo rescataron históricamente y dentro de esta catedral que después voy a retomar las imágenes de dos mujeres santas Santa Teresa de Jesús y Santa Rosa de Lima que las dejo para cuando hablemos del barroco lo mismo que estos magníficos ángeles de la parte superior el arcángel Gabriel y el arcángel San Miguel que tristemente el telefoto nos permite ver que está bastante deteriorado bueno la torre norte como les decía vamos a imaginarnos se termina de hecho hasta 1798 porque aquí adentro se conserva la campana más grande colonial virreinal de México dicen que hasta de América no quiero afirmarlo como tal que es la famosa campana María y aunque el mito dice que la torre se termina antes realmente ya como tal y como la conocemos es hasta 1708 la torre son los tiempos del virrey Mendoza del virrey y arzobispo Palafox y Mendoza cuando se está desarrollando la catedral y ya decoraciones vean en pleno final del 17 se respeta el barroco purista como se respetó a Claudio de Arciniega a Francisco Becerra y se hacen unas decoraciones ahí barrocas que no me quiero meter digo por la cuestión de la terminología simplemente en esta competencia que tenían una y otra catedral y aquí sí se enojan los de México y ni modo es más bella la portada de la puerta norte de la catedral de Puebla dedicada a los reyes de España y a los cuatro evangelistas que cualquiera de las dos portadas laterales de la catedral de México ni modo le ganaron los poblanos a los habitantes de la ciudad de México siempre han estado en competencia y es riquísima decorativamente respetando los mismos elementos de un barroco que Tuzán le llama por eso purista de elementos del renacimiento y en la parte del cuerpo alto y tercer cuerpo otros elementos ya del desarrollo del barroco que ya veremos después el interior vean que es muy similar a la catedral de México con la diferencia que son bóvedas circulares de pañuelo sostenidas sobre pechinas aquellas eran de arista y estas son circulares como las de la nave principal como las mismas del crucero pero no las de las naves laterales es el mismo sistema constructivo de columna adosadas con medias muestras y capital corintio pero para enojo de los habitantes de la ciudad de México observen la cúpula me voy a ir a una imagen exterior la cúpula de la catedral de Puebla se construye y se cierra en 1646 en los tiempos del virrey bueno primero fue obispo y luego virrey nada menos que don Antonio don Juan de Palafox y Mendoza imagínense así el coraje entre México y Puebla los poblanos españoles ya tienen cúpula y la catedral de México no tiene cúpula va a ser hasta 1813 y es bellísima respetando un diseño de Juan Gómez de Trasmonte porque se los traían esa era la competencia traían de España o de los principales artistas de la Nueva España a México y el poblano se los pirateaba y se los llevaba a Puebla y además con la cercanía relativa que había pues ahorita son dos horas en aquel entonces no sé cuánto sería un viaje en carretas o en estas carrozas se llevan a Gómez de Trasmonte para que diseñe una cúpula sobre tambor octogonal pero con estos extraordinarios contrafuertes muy barrocos en su composición hasta ahí dejo el término flotando cuatro grandes contrafuertes para darle resistencia sobre otras estructuras que van cayendo sobre las naves laterales luego la cúpula forrada con mosaico de talavera de Puebla para evitar la humedad con los soles y una bellísima linternilla inspirada en la de San Pedro de Vaticano de Jacopo de la Porta consta que la diseñó Miguel Ángel pero la termina Jacopo de la Porta entonces novedísima si la cúpula de Jacopo de la Porta se termina en 1614 en Roma San Pedro de Vaticano 32 años no es mucho para esa época ¿sí me explico? a cómo se difundían los conocimientos y además es muy bella esta extraordinaria cúpula veanla por dentro no le vamos a hacer caso a este ¿cómo se llama? esta araña con las luces que fue puesta en los tiempos en los tiempos del porfiriato pesan es rusa y pesa no sé cuántas toneladas en fin vean el interior tampoco le vamos a hacer caso a los casetones que fueron redecorados por José Manso alumno de Manuel Tolzá pero es bellísima inspirada en el interior en la de San Pedro de Vaticano vean nada más la elevación y luego cómo se ve la internilla y luego tiene ocho grandes ventanales o pues sí vanos para ventanas que le da una luminosidad extraordinaria entonces tampoco le vamos a hacer caso a estos muy bellos ángeles de las pechinas que también fueron puestos en esta remodelación porfiriana pero estructuralmente es igual que la Ciudad de México mide un poco menos ahí sí les voy a quedar mal con las medidas las voy a buscar de longitud pero estructuralmente lleva la misma composición tendrá menos tesoros si ustedes gustan y manden menos tesoros artísticos que la de México pero la riqueza de la Catedral de Puebla y la esbeltez de su luminosidad habla por sí sola de lo que estoy mencionando no menciono esto porque fue hecho por Manuel Torzay y sus alumnos sí lo mismo que estos retablos el extraordinario y bellísimo Ciprés que tampoco lo tiene la Catedral de México sí tiene una altar de los reyes aunque el de Puebla es anterior luego le quitaron la parte barroquizante pero podemos ver para terminar con esta competencia del inicio de las construcciones estos detalles compositivos de elevación arcos de medio punto ya mencionamos la diferencia de las bóvedas laterales bóveda de arista como lo tiene la Catedral de México el mismo sistema constructivo con las medias muestras adosadas a una columna principal con capitel corintio competencia en fechas también similar en las composiciones de fechas ahí se los dejo a su gusto cuál les gusta más cuál es más esbelta cuál es más bella pero sí tiene más tesoros artísticos la de México conste que es el inicio de las catedrales porque estas mismas las voy a retomar para explicar los conceptos del barroco sí bueno entonces me voy a regresar para que vean nuevamente aquí está la Catedral de México ya vieron la diferencia de las bóvedas laterales uno puede decir es que luminosamente la de Puebla pues nos engaña porque tiene mejor capacidad de luz que la de México en nuestros tiempos pues eso puede ser cierto sin embargo pues se nota la misma composición repito estructural conste que la de México fue trazada antes pero había la ordenanza repito del rey Felipe II que se hiciera un arte austero y estaban las directrices arquitectónicas de los arquitectos del Escorial Juan Bautista de Toledo y don Juan de Herrera por eso injustamente le llamamos estilo herreriano a ambas catedrales porque se parecen a la capilla del Escorial de Felipe II de Carlos V y Felipe II aunque realmente iba a ser estilo toledano-herreriano porque fue Juan Bautista de Toledo y don Juan de Herrera bueno barroco cuando hablamos entonces del barroco mencionamos el barroco purista y cuando vemos algo muy retorcido lleno de adornos le decimos que es barroco pero dado que es un curso si no especializado para arquitectos historiadores del arte si para un público general pero pues la intención es difundir el patrimonio artístico a través de la arquitectura voy a seguir los lineamientos de Manuel González Galván y la clasificación muy puntual que hace del barroco bien en el altar de los reyes de la catedral de Puebla diseño del artista de origen español sevillano Juan Martínez Montañez que por cierto tiene una escultura en la plaza del ayuntamiento si alguien conoce Sevilla está ese bellísimo ayuntamiento decorado muy renacentista y enfrente está una iglesia de San Francisco y ahí hay una escultura es nada menos que Juan Martínez Montañez fíjense el lujo que se dieron los poblanos de que el mejor artífice de Andalucía y de los mejores del reino de España haya diseñado un altar que le quitaron muchas cosas o sea le limpiaron muchas decoraciones en los tiempos de la decoración de Manuel Tolzay y de José Manso hay un artista local conocido como Lucas Méndez que es el que se encarga de facturarlo con piedra de onix de la región de Puebla de Tecali Puebla y cerca hasta el nombre Tecali la casa de la piedra y pinturas de Mosén Pedro García Ferrer que también trabaja mucho en diseños arquitectónicos en donde levantan un altar a los reyes católicos hombres y mujeres pero lo que llama la atención no va a ser el barroco purista de columnas con capiteles o pilastras con capiteles jónicos sino esto que estamos viendo aquí lo salomónico de donde viene el término salomónico supongo que todos han visto conocen ahora con la facilidad de internet han visto el hermosísimo baldaquino de Gian Lorenzo Bernini en San Pedro de Vaticano que precisamente utiliza una columna retorcida que es la columna salomónica la columna ay donde está el dato la imagen que puse les iba a poner les puse el libro a poco no lo guardé ay que pena les quedé mal disculpenme había escogido una imagen de donde viene el término el barroco salomónico viene del templo de Salomón si ustedes leen el libro 1 reyes 7 del antiguo testamento repito 1 reyes 7 la construcción del templo de Salomón habla bíblicamente de la exuberante decoración de paneles y ángeles con ricas maderas doradas y la tradición es que los 33 hijos de Salomón participan ¿verdad? dentro de la construcción del templo de ahí los mazones que tengan sus famosos 33 grados bueno según una tradición se guarda una columna de origen salomónico en San Pedro de Vaticano que es una pequeña columnita de 1-20 que se encuentran allá en las pues en alguna de las tantos accesorias internas que fue regalada después de la paz hay ahí historias que se entrecruzan de la paz después de la batalla de Lepanto contra los turcos y que el califa manda como en son de paz al papa esa columna tradición del templo de Salomón el mármol cuando Gian Lorenzo Bernini le encarga le encargan que trabaje el baldaquino de San Pedro diseña cuatro columnas inspiradas en esa columna de Salomón la sierra con unos doceles y unos ángeles muy bellos para tener un altar según la tradición debajo de la tumba está San Pedro concluido en 1633 consagrado en 1633 un fraile español agustino pero recoleto es una variante de agustinos llamado Fray Lorenzo de San Nicolás escribe un tratado arte y uso de la arquitectura y en ese tratado escrito en castellano además por si fuera poco no en latín en castellano dice de ese nuevo estilo en griego de esa nueva columna para el arte la arquitectura que se llama Salomónica y de ahí barroco salomónico hasta la fecha y por qué me extiendo tanto con el concepto del salomónico porque erróneamente a veces le queremos atribuir barroco a muchas cosas y Manuel González Galván nos puntualiza hay barroco salomónico y hay barroco de inspiración salomónica y esto se estudia a través del fuste de la columna esto es el capitel algunas veces hay base y esto es el fuste y si ustedes se fijan si trazamos dos líneas rectas sobre la parte interior de la columna el eje no está fijo sino el movimiento barroco símbolo de movimiento y entonces tenemos como tal la inauguración del barroco pleno en su movimiento y en sus estructuras móviles y donde se plasma en México por primera vez como tal tenía que ser en la Catedral de Puebla hay algún poblano aquí por cierto no porque les voy a elevar el ego a eso me refiero pues yo que vivía en Puebla a veces ni sabe la gente le dice esto que emociona en mi ciudad tenía que ser la ciudad trazada por Los Ángeles Puebla la ciudad más importante después de México con la mejor catedral que más con el altar de los reyes ya cuánto lujo tenía en el virreinato Puebla Puebla era como Monterrey ahorita Monterrey es la ciudad del dinero donde aquí es la vanguardia donde siempre la ciudad avanzada donde aquí se inauguran muchas cuestiones para el resto de la república donde se maneja un poder económico muy fuerte pues así era Puebla en el siglo XVII en la segunda mitad del XVII y primera mitad del XVIII Puebla era la ciudad más pujante de la nueva España y de esas glorias vive el recuerdo del poblano bueno pues ahí está la muestra sí sí es la verdad ahí está la muestra no me voy a meter con las pinturas me quiero quedar con lo salomónico de las columnas porque las pinturas de Villalpando son magníficas voy a la Catedral de México tercer cuerpo sí hay perdón de Cristóbal Medina de Barrios de Barros perdón entre 1684 1688 para terminar casi el siglo que hizo en el tercer cuerpo columnas de inspiración salomónica si se fijan no rompe el eje están helicoidales están envueltas pero al final de cuentas poner una columna a imagen y semejanza del gran maldaquino de San Pedro era de una novedad arquitectónica y escultórica extraordinaria no menciono las del medio que son de otro estilo para que vean cómo el barroco salomónico se difunde inclusive va a tener una existencia de casi 100 años en México todavía la vemos en principios del siglo XVIII por eso el barroco es hay que llevarlo con tientos bueno al menos a mí me gusta llevarlo así podría explicarlo así de una forma muy genérica y atropellada rápida pero no vamos a puntualizarlo no hay un límite de momento se combinan unos y otros como lo estamos viendo aquí en esta portada hay barroco purista barroco tritóstilo y barroco salomónico ¿ya se fijaron? de inspiración salomónica bien por ejemplo en la magnífica catedral de San Luis Potosí concluida en 1730 de lo salomónico no vamos a quedarnos vamos a quedarnos con la columna con la columna helicoidal que rompe el eje vertical y que si hay inspiración salomónica es helicoidal puede ir envuelta puede ir suelta pero no rompe el eje miren escogí varios ejemplos para salomónico la extraordinaria catedral de San Luis Potosí que no encuentro el dato del autor pero de inspiración salomónica no pero es que esta sí es salomónica como que así rompe se dan cuenta estamos entre una y otra cosa es magnífica la catedral conste que estas esculturas son del siglo XX italianas el mármol muy bien hechas con formas barrocas pero no son originales nos engaña la vista de momento vean la magnífica torre cubierta con argamasas con estructuras lo que acaba de preguntar el arquitecto dentro del fuste con esta composición envuelta que bueno le decimos salomónico sí o no o le decimos de inspiración salomónica cuando veamos que más se parece a la columna de Bernini como lo que vemos ahorita en Puebla mientras más movimiento tenga es más salomónica cuando la vemos más rígida y que nada más está envuelta o helicoidal es de inspiración salomónica ahí podemos ver el detalle precisamente de lo que les estaba diciendo aunque esto es otro tipo de barroco aquí se combinan dos en uno el tritóstilo que es otra cosa con el tritóstilo porque son tres partes lo vamos a ver con calma la próxima sesión y el helicoide que va envolviendo parte del fuste como una decoración colgante como si fuera de carpetería bien en la iglesia de San Francisco también de San Luis Potosí ¿por qué escogí San Luis Potosí? por la cercanía de la zona de la segunda mitad del siglo XVII que no he encontrado los nombres de los arquitectos de estas magníficas construcciones eso no significa que no existan que no lo he encontrado documentalmente vean la intención salomónica y lo salomónico ya vieron una va para un lado y otra va para otro y al final de cuentas modernísima la segunda parte de la iglesia de San Francisco que es anterior y fue renovada su fachada en la segunda mitad del XVII esto es una locura y una exuberancia maravillosa la iglesia de Santa Mónica y con eso termino que va a ser la hora alguien la conoce en Guadalajara el ex convento de Santa Mónica en la parte ven que Guadalajara está dividido por sectores muy cerca de la catedral en un sector así comercial clase media baja un poco solitario el antiguo convento de las monjas agustinas de Santa Mónica terminado en 1733 con magníficas columnas salomónicas en la parte del primer cuerpo ricamente decoradas con flores y con viñas y uvas símbolo nada menos que de la sangre del cuerpo de Cristo que decoran y no dejan un solo momento el famoso término del horror vacui término latino horror al vacío del barroco del XVII que no quede limpio nada inspirado en el libro de los reyes como dice el 1 reyes 7 desde el 1 reyes 7 al 1 reyes 22 no hay un solo espacio libre de decoración tal y como lo describe el libro de los reyes bueno aquí se está repitiendo si ustedes gustan el 1720 es que ya pasó mucho un siglo a que se consagró el baldaquino de San Pedro de Vaticano pero el barroco salomónico sigue siendo la piedra angular valga decirlo así la piedra de toque para estas magníficas decoraciones que no dejan nada ni pechinas ni intercolumnios esto es el intercolumnio esto es la pechina en la parte de arriba no se alcanzan a ver hay unas figuras un animal con dos cabezas ya vieron y luego unos ángeles que se refiere nada menos y nada más que al escudo de la casa de los Habsburgo que los españoles nunca se desprendieron de los Habsburgo pese a que ya tenían reyes borbónicos las monjas dominicas que se deben más a la casa española de los Habsburgo bueno lo voy a dejar aquí porque ya son las nueve y un minuto con el barroco salomónico la próxima sesión vamos a ver el barroco estucado y de ahí nos vamos a seguir hacia unir los temas de siglo XVII y XVIII sobre el barroco porque son varios son barroco estucado barroco talaveresco barroco tritóstilo barroco losángino estípite contra ultra barroco neóstilo y anástilo ya párenle son muchos términos pero pues de eso se trata el curso ¿verdad? ver nuestro patrimonio y ver que si algo tenemos es el barroco y ya vamos a ver Monterrey y aquí la catedral de Monterrey ya entra aquí en esto ¿verdad? bueno nos vemos buenas noches gracias gracias